¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella lo mira a los ojos y a él se le escapa una lágrima Su hombre pide explicación de lo que pasa ¡Suscríbete al canal! Yo confundí a su mujer con una linda muchacha que yo amaba Y ella vio, solo una lágrima vio, solo una lágrima vio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo confundí a su mujer con una linda muchacha que yo amaba Y ella vio, solo una lágrima vio, solo una lágrima vio ¡Suscríbete al canal! Y ella vio, solo una lágrima vio, solo una lágrima vio, del alma Y ella vio, solo una lágrima vio, del alma ¡Oh, que se venga la paisanera a bailar lo nuevo del poderoso primavera ¡Y vamos con el zapuca y los tomadores! ¡Vamos gringo, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer, hoy puedo enloquecer y no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Vamos, vamos, sigamos bailando, para todos mis amigos de Buenos Aires Y para vos Marcelito y toda tu familia de Mar del Plata hermano Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer Hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Para vos amigo Aldo y todos los amigos del Bar de España Arriba las hermos, arriba Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Música Música Para llenarse de alegría con lo nuevo del poderoso primavera Y que se vengan las palmas ¡Escarón! ¡Ponete! ¡Escarón! ¡Alegría, mi vida, ven, ven, ven! ¡Y nos vamos a la chevecha! ¡Juntos los hermanos Andes! ¡Vamos a las portellitas, chiquitas, 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 chiquitas! ¡Que no se me quede la gente de Latino Once! ¡Qué fiesta, hermano, qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Ya verás, como tú, algún día llorando Me pedirás perdón Me pedirás perdón Y verás, como yo, aunque te siga amando Te gritaré que no Sigues burlándote de mí Y un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de mí Será la revancha de mi amor Así como me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Fiesta, que siga la fiesta con el poderoso Para vos, su viso hermosa Para que bailes con todas las randeñas Cucumanas y santiagueñas Baila, carlito con Liliana Cuarachera, mi negra Cuarachera Mobele esa cinturita Mobele, chiquita Ya verás, como tú, algún día llorando Me pedirás perdón Y verás, como yo, aunque te siga amando Te gritaré que no Sigues burlándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Que siga la fiesta, que siga la fiesta Con el poderoso primavera En nombre de Eduardo Melián Te deseamos una feliz fiesta Y un alegre carnaval Para todo el mundo Arriba las copas Arriba las copas Sigues burlándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Te gritaré que no Te gritaré que no Tengo un dolor en mi pecho Por tu partida Porque te fuiste Amigo mío Esta cumbia Quiero dedicarte para vos Amigo Domingo Que siempre vivirás En nuestros recuerdos Y en los corazones De todas las termas Especialmente En el de tu padre ¿Por qué? Esta vez me tocó Perderte Amigo mío ¿Por qué? Si tantas noches Que compartimos Y hoy no estás conmigo ¿Por qué? Si tú soñabas Tener tus hijos Y una familia ¿Por qué? Si eras tan joven Lleno de sueños Lleno de vida Amigo mío Amigo mío Amigo mío Sabes que lloro Por las noches escondidas Ay, como sufre Tu mamita Tu partida Por su domingo Que se fue Hoy junto a Dios Amigo mío Tú desde el cielo Y protege a tu familia Que cruel destino Te tocó En esta vida ¿Por qué? Te lo llevaste Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta vez Me tocó Perderte Amigo mío ¿Por qué? Si tantas noches Que compartimos Y hoy no estás conmigo ¿Por qué? Si tú soñabas Tener tus hijos Y una familia ¿Por qué? Si eras tan joven Lleno de sueños Lleno de vida Amigo mío Sabes que lloro Por las noches escondidas Ay, como sufre Tu mamita Tu partida Por su domingo Que se fue Hoy junto a Dios Amigo mío Tú desde el cielo Y protege a tu familia Que cruel destino Te tocó En esta vida ¿Por qué? Te lo llevaste Dios ¿Por qué? Amigo mío Amigo mío Sabes que lloro Por las noches escondidas Ay, como sufre Tu mamita Tu partida Por su domingo Que se fue Hoy junto a Dios Amigo mío Tú desde el cielo Y protege a tu familia Qué cruel destino Que cruel destino Te tocó En esta vida ¿Por qué? Te lo llevaste Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo mío Tú qué tal Te lo llevaste Aquí Tengo ¿Cómo olvidarte a ti, cómo olvidar nuestro ayer? Si al recordar tanto amor, que no creí de perder ¡Vamos, vamos! ¡Que siga la alegría, que siga! ¡Como un amo del poderoso primavera! ¡Vamos, Luisito Sotelo y toda su familia de Mar del Rat, hermano! Ese amor, ese amor que se siente Vuelve y entra en mi mente otra vez Ese amor, ese amor que no muere Vive porque te siento mujer ¿Cómo olvidarte a ti, cómo olvidar nuestro ayer? Al recordar tanto amor, que no creí de perder ¿Cómo olvidarte a ti, si diste todo por mí? Con tu mirada vivir Y es de largo eplendor Y nos vamos con alegría Al paraíso del Bogotá ¡Baila, Esther! ¡Baila, chiquita! ¡Vamos, Isa! ¡Baila con la Miri! ¡Todos los amigos de Roma, de Zamora! ¡Y verás, Atelino, se me quede! ¡Ese amor, ese amor que enloquece Busca esta aventura de ser Hice en él todo lo que se merece Cuando, cuando, cuando se sabe querer ¿Cómo olvidarte a ti, cómo olvidar nuestro ayer? Al recordar tanto amor, que no creí de perder ¿Cómo olvidarte a ti, si diste todo por mí? Al recordar tanto amor, que no creí de perder ¿Cómo olvidarte a ti, cómo olvidarte a ti, si diste todo por mí? Al recordar tanto amor, que no creí de perder ¿Cómo olvidarte a ti, si diste todo por mí? Al recordar tanto amor, que no creí de perder Amor, que tristeza hay en mi alma ¿Por qué te casas, amada mía? La noche está de fiesta Se cazan, se cazan, ella que fue mi vida Un sueño y nada más La noche está de fiesta Llegan los invitados Y ese balde los novios, con otro bailarás Ay, qué dolor, siento en mi alma Lloro en mi mesa, junto al alcohol Siempre la amé, no ha de saber ¿Por qué caer, por qué caer, ni yo lo sé, ni yo lo sé Y bailemos con alegría, con lo nuevo, del poderoso primavera La noche está de fiesta Se caza mi vecina Seguro está re linda Allí frente al altar Con su vestido blanco, y su corona de princesa Sobre esa piel de seda Que otro acariciará Ay, qué dolor, siento en mi alma Lloro en mi mesa, junto al alcohol Siempre la amé, no ha de saber ¿Por qué caer, por qué caer, ni yo lo sé, ni yo lo sé Ay, qué dolor, siento en mi alma Lloro en mi mesa, junto al alcohol Siempre la amé, no ha de saber ¿Por qué caer, por qué caer, ni yo lo sé, ni yo lo sé Amor, no más que te hayas casado Siempre te amaré, siempre te amaré Dile tú Dile tú Dile tú Vamos chiquita, vamos Alegría con primavera Dile tú Que ya no lo quieres, que ya no lo amas Vete y dile Cuéntale Que hay otro en tu vida Que hay otro en tu vida, si es que a mí me amas Vete y dile Cuéntale Que estabas confundida, que hoy llegó en tu vida El que te hará feliz, dile que me amas solo a mí Tienes que decidir Tienes que decidirte, porque nos amamos No lo hagas sufrir, cuéntale por favor Es a mí a mí a mí a quien amo Tienes que decidirte, porque nos amamos No lo hagas sufrir, cuéntale por favor Es a mí a quien ama Vamos, negro, me mingue, suenen los timbales Y para todos los guaracheros de Puzo Cercado Baila, Silvina, baila, Chimita Y nos vamos a la arboleda de Júbal Palomino Que baile, locos, que baile Dile tú, que ya no lo quieres, que ya no lo amas Vete y dile, que hay otro en tu vida Si es que a mí me amas, vete y dile Cuéntale, que estabas confundida Que hoy llegó en tu vida El que te hará feliz Dile que me amas solo a mí Tienes que decidirte Porque nos amamos No lo hagas sufrir Cuéntale por favor Tienes que decidirte Porque nos amamos No lo hagas sufrir Cuéntale por favor ¿Quién sabía quién sabía quién amas? Para vos, amigo Osvaldo Para vos, amigo Cuervo Escúchalo, escúchalo ¡Escúchalo! 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 ¡Ajai! ¡Y la gente de Coreno no se me quede! ¡Vamos, mis cinco mayas! ¡Vamos! Tienes que decidirte Porque nos amamos No lo hagas sufrir Cuéntale por favor Tienes que decidirte Porque nos amamos No lo hagas sufrir Cuéntale por favor Que es a mí a quien amas ¡Dile tú! ¡Dile tú! ¡Del poderoso Primavera! Amigo mío Cuando te cante mi última canción Recuérdame Cuando no pueda hacerte tan feliz Recuérdame Cuando por siempre se calle en mi voz Recuérdame Cuando no pueda hacerte tan feliz Recuérdame Yo te di tanta felicidad Con mi canto yo te hice alegrar Te hice alegrar Tal vez hoy sea mi última canción Amigo mío te pediré Cuando por siempre se calle en mi voz Recuérdame 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 Amigo mío Amigo mío Cuando te cante mi última canción Recuérdame Cuando no pueda hacerte tan feliz Recuérdame 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 Cuando por siempre se calle en mi voz Recuérdame Recuérdame Cuando no pueda hacerte tan feliz Recuérdame Recuérdame Cuando por siempre se calle en mi voz Recuérdame 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 Cuando no pueda hacerte tan feliz Amigo mío Amigo mío Te pediré Cuando por siempre se calle en mi voz Recuérdame 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 Que siga la fiesta Con los guaracheros Haciendo las palmas Bailar a mi pueblo Y se armó la fiesta nomás Recuérdame Recuérdame Vamos Tucumán Querido Vamos Cantar en Salina Recreo Godoy Y en Horacio Díaz Bailar a mi amor Cantemos guaracha Con el poderoso Allá en Chicligasta Y se armó la farra Con cariño Para ustedes Mis amigos De los Mendoza De Chicligasta Tucumán Baila Para vos amigo Para que lo escuches Y lo bailes Cantar en Salina Recreo Godoy Y en Horacio Díaz Bailar a mi amor Que siga la fiesta Con los guaracheros Haciendo las palmas Bailar a mi pueblo Y como se mueven las mellis Baila Chiquita Baila No bailes A cinturita Y todo Tucumán Con las palmas Vamos Alegría Meta Meta Más 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 No se me quede Arriba 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 Eso Meta Ella se fue una mañana Y me ha dejado lleno de tristeza Ella me dejó una carta Donde me dice que me olvide de ella Aquí estamos Recordando los éxitos Para todos mis amigos Y fanáticos Del poderoso Primavera ¡Espera! ¡Vení! ¡Vámonos guaracheros de Fantástico Bailable! La gente de Taquillo No se me quede Y para todos mis amigos de Mineral Que sigan bailando Que sigan tomando Y esta fiesta Con Primavera ¡Ven, a lo más! Ella se fue una mañana Y me ha dejado lleno de tristeza Ella me dejó una carta Donde me dice que me olvide de ella Recuerdo bellos momentos En esa carta cuando me decías Que nunca me dejarías Porque te fuiste Es amor de mi vida ¿Dónde estás amor? Te juro que nunca te voy a olvidar Te juro que siempre voy a recordar Porque tú eres mi gran amor ¿Dónde estás amor? Te juro que nunca te voy a olvidar Te juro que siempre voy a recordar Porque tú eres mi gran amor Y que siga la fiesta en Pozuelo Y nos vamos a la pista Los hermanos Cajal ¡Qué carnavales hermano! ¡Qué carnavales! ¡Para que bailes guarachero yo te canto Vivo caliente de tu tierra natal Como esos tiempos cuando yo te alegraba Con mi huaracha que nunca morirá Para que bailes huarachero yo te canto Para que vuelvas a aquella diversión ¿A dónde está mi pueblo que no bailaba? Al son de huiró y se arroía con Dios Yo soy huarachero Traigo alegría en mi cantar Yo soy huarachero Quiero darte felicidad, felicidad ¡Vamos mi huarachero de cerco! ¡No se me quede, no se me quede! ¡Movele gordita, movele! ¡Vamos gordita, vamos! Tirada en la playa estaba mi negra Y el viento jugaba con su melena Su cuerpo de niña me enloquecía Tú me vuelves loco, morena mía Estoy enamorado de tus carreras Porque eres bonita como una reina Mi negra, mi negra Azucena Eres tan bonita como una reina Mi negra, mi negra Azucena Eres tan bonita como una reina Y nos vamos, y nos vamos A carcaballar en el vagual Junto a mi amigo Eroco Luis Y toda la gente de Tucumán, querido Y que no se me queden los huaracheros ¡Vamos tres cruces, vamos! ¡Arriba, arriba! ¿Qué pasó contigo, amor? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué entregas tu cuerpo A cualquier hombre, en cualquier lugar? ¿Qué pasó contigo, amor? ¿Qué pasó contigo? Emborrachas, vencida y triste Tan solo estás Ya no eres la muchachita Que me amó con el corazón Al saber que yo era casado Tristemente lloró y lloró Yo tenía mi hogar y mis hijos Fue imposible, compréndeme Pero si te amé con locura Perdóname, perdóname ¿Qué pasó contigo, amor? Y que siga la alegría Cuando esté saliendo el sol Mueva que se mueva Con el acordeón Que baile la Nelly Este guarachón Vamos, abuela, vamos A sacarse la uyuta Y a bailar lo nuevo Con el poderoso primavera Pacharo Pacharo, con él Para vos, amigos Ramoneta Y todos los amigos de Arniles Y fuete con alegría lo más Y que se venga A ella le pertenece el corazón De este bohemio A ella le pertenece mis caricias Y mis sueños Por ella daré a mi vida Sin dudarlo ni un instante Primer amor Amor De adolescente Muchacha Vení conmigo A la cumbre de los dos Cerramos dueños Del amor Que está en mi pecho Sueño divino Que ha crecido Con el tiempo Para los Uriji de la Pum Y toda su familia Fanáticos De los poderosos primavera Baila, ciruro, baila Junto a la gente de Sotelillo Y la gente de Sotelo No se me quede Muchacha Vení conmigo Hacia la cumbre de los dos Seremos dueños Del amor Que está en mi pecho Sueño divino Que ha crecido Con el tiempo Muchacha Vení conmigo Hacia la cumbre De los dos Seremos dueños Del amor Que está en mi pecho Sueño divino Que ha crecido Con el tiempo Para los Uriji Primo Y el hilo de mi alma Hoy recordaré Momentos felices Cuando yo canté Para ti mujer Para ti mujer Para ti mujer Para ti mujer Cumbia Cumbia Soy triste En esta mesa Por tus cumpleaños Amor yo brindaré Mis ojos tristes Que los cumpleaños Que los cumpleaños Que sonrías Que sonrías Al amor Y que te acompañe Dios Que los cumpleaños Feliz Feliz Que los cumpleaños Feliz Desde lejos Brindaré Tan solo Con mi querer Con cariño Con cariño Para todos mis amigos De Machacuay Huanchina El Susero San Cuatro San Pedro Defensor del Bacaguayuna Y todo Figueroa Vamos con alegría Vamos Amigos 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 míos Déjame con mi tristeza Yo soy culpable Me doy cuenta Y es muy tarde Yo me marché Del hogar Que había formado Para seguir A la mujer Que me engañó Amigos míos Déjame con esta pena Dile a mi esposa Que la amo de verdad Yo los dejé Sufriendo una condena Hoy me arrepiento Y me pongo a llorar Por Dios te pido Amigos míos Que le digas Que me perdone Y volvamos a empezar Por nuestros hijos Que tanto los queremos Y le que salvemos Salvemos Nuestro hogar Y le que salvemos Salvemos Nuestro hogar Para todos mis amigos De Campo Gallo Y para vos Damián Que siga la fiesta Vamos con primavera Fiesta nomás ¿Qué mujer? ¿Por qué te vas de mí? Solo te pido Que me digas La verdad Si hay otro amor Yo lo comprenderé Aunque me duela Tanta soledad Extrañaré Sé que te extrañaré Sé que te extrañaré Pero algún día Yo voy a olvidar Es el dolor Que me dejas al marchar Y ahora vete Y no me recuerdes más Adiós, adiós Que seas muy feliz Mujer, mujer Yo te amo De verdad Y si algún día Vos te acuerdas De mí Búscame vida Que te voy a esperar Adiós, adiós Que seas muy feliz Mujer, mujer Yo te amo De verdad Y si algún día Vos te acuerdas De mí Búscame vida Que te voy a esperar Saludamos A la gente De Nueva Esperanza De San José De Boquerón Para vos, amigo David Cuenca ¡Viva la fiesta! Adiós, adiós Que seas muy feliz Mujer, mujer Yo te amo De verdad Y si algún día Vos te acuerdas De mí Búscame vida Que te voy a esperar Y si algún día vos te acuerdas de mi Búscame vida que te voy a esperar Y si algún día vos te acuerdas de mi Búscame vida que te voy a esperar